No voy a decir que tenía todo y el cabello ya no tiene un consultorio, tiene todo, nomás que me fuera a una clínica. Es que el... Pero el maestro era de esos que aprendió en el clasero, quizás. ¿Y cómo usted aprendió? ¿Qué era la primera vez? No, tenía ese... Él contó que tenía 28 años de estar haciendo eso. Por eso, pero... Y mirá, a ratito, primero yo llegué como a la una de la tarde. A ratito tenía como a ocho personas ahí, pero es que yo te digo que tenía unas figuras raras. No más, tenía una calavera, tenía... ¿Para mí qué aprendió? Sí. ¿Ah? Pero como ya tiene el don de él, ¿no? Tenía, este, figura del cuerpo ahí, este, tenía, este, una... Tenía una calavera que no era calavera de un... Es que sin duda, tal vez ya trae el don, porque mire... Mire los que curan palojo. Es raro lo que pueda. ¿Qué es palojo? Palojo. Para el ojo. Esta Tatiana no la prende, vamos. Esta pena, esta cala en los videos. ¿Por qué no sos una niña normal? Esta pena, esta cala en los videos. Pucate. Pero la verdad que este me cayó bien el masaje. Y salí viva de ellos. Eso es lo bueno. ¿Por qué no le pones más? ¿Más? Más por la vez. ¿Es lo que le estás poniendo? Techo o... Sí, de hecho yo te vi que algo le pusiste al fuego. ¿No crees que le encuentran los suscriptores? Sí, de hecho yo te he hecho un poco de agua. Me gusta. ¿Qué? ¿Ahora Tatiana ya enfocó? Tatiana. Tatiana. ¿Y qué puede? ¿Qué puede? Es lo normal. Venderlo con papel. En tu cocina puedo encender fuego, en lugares así se me hace difícil, en la cocina, en cualquier lado hijo, ah si me dijo mía, bueno en caso de eso ahora pongo otro, si yo le borracho te echas hasta las nalgas hijo, todos me han dicho eso, si, bien te viola, tampoco, ni cuenta esta edad, dice que se le duerme el culito cuando están bien borracho, como así, pero ya ya averiguaste donde el punto G de los hombres, ya lo ya averiguaste, de que, hasta de hecho ya se lo tocaron, este es el punto G de los hombres, es aquí dice, en el A, ajá, pero este no, no que, estas loco, oí, oí, oí la trati, si, es cierto, nosotros estuvimos averiguando, yo a este no le creí, porque te saben las personas que la violan después de termina haciéndose, porque les tocan el punto de ellos, para, decime vos como es que, no mire usted, bastantes hombres, el destino ya quiere que lo hagamos piña, no mire, este, hay bastantes hombres que con hijos, hijos ya grandes, y ya de viejo les hagan, no, pero que decime si así fuera, porque todos los hombres serían gay, y no todos los hombres son gay, es el sistema que no les ha tocado el punto de ellos, viene alguien los hagan, no les gusta el placer, o otras cosas así, mire bastantes que violan niñas, los violan, otros hombres los violan en la cárcel, no, 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 no creo yo, no voy a averiguar eso, averigüe, ya va a ver, apostemos, apostemos, en serio, no, porque si ya se informaron, yo no, necesito convencerme, lo que aprendí en la escuela, lo que aprendí en la escuela, te estoy diciendo, no me he informado de nada, los que estudian van a techar, es que a veces los profesores dicen paja, no, pero, bueno, a ver si no viene la gente a reclamar su puesto, mira, ahí donde cocino yo, porque estos terrenos no tienen dueño, bien, yo el señor condujo a usted, cortando zapatos, del con, y por qué no le dijiste, más que pena da wey, porque ustedes no lo vienen a poner el cielo, allá está viendo, mira, vamos a sopita, no le vamos a quitar nada del terreno, este es mi teléfono, y el río también, el río también, según él, no, la verdad yo no sé, yo solo, solo digo lo que dicen, es la chambrosa del pueblo, bien, porque la pancha del también, por eso que solo allí, solo lo que pasa el río, que es la delto, y ahí yo creo que este pedazo ha sido así, va el techo freído, sacado, no, ya si a mí me ponen a cocinar todo, no le has dicho, techo voy a venir preparar la comida, si no dijimos, ahora techo nos va a hacer la comida, ya le quitaste las escamas, si, y el delito, no le quedaste Son más que atirarlas. De este techo van a salir del panadero y no es si es rápido que lo quieran. No puedo, me dan muchas piedras. Pongan las mazocadas, mami. Ahí está. Lo necesitamos, vamos a hacer estos pescaditos fritos. O primero hacemos lo del arroz, mejor va. No, hombre. Es que estos vienen congelados. Ah, bueno, pues sí les sale mejor, que espere que les estén. Porque no nos van a cocinar bien. Lamento informar que no traje ninguna cuchara. Como siempre algo se ha olvidado. Siempre tienes que ver algo que te ha olvidado. Bueno, bien, aquí tenemos los frijolitos. Ahí estamos, ya en los frijolitos. Aquí están. Yo sé, bien. 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 vamos a ver con esto no voy a dar vuelta no te voy a echar no ahí viene el techo con el pancito te pasaste hecho en serie todo lo que ves te queres comer no es pan del bueno no no es como que tuvieron días pero igual el hambre hace todo no hubiera traído los panes que tengo yo de 3 días de tenerlos allí que es lo mismo salir no te he hecho vayas todo lo que terminamos yo descanse para que vean y nos veremos en los próximos videos no traje cucharas por eso estoy divisa con esto así que nos veremos el próximo día haciendo pescaditos fritos y y y y y